Estos son los números que vamos a aprender Desde el futuro y al derecho y al revés Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que irnos al derecho y al revés Fuerte Como un palito, el dos Como un patito, el que trae al revés El cuatro, la silla, el cinco La boca del saco, el fin, la cola del gato Este claro es el ocho, la llave de Andrés Y me olvido del nueve y del diez Ay mamá mía, qué difícil es